Desde Chilca, misterios al anochecer. ¿O hay quién? Los habitantes de Marte. ¿Qué cosa? Parece invierno, pero ya es primavera. Y si estoy visitando la ciudad de Lima, no podía dejar de tomarme unos momentos para venir a uno de esos lugares en los que me siento como en casa. Esos lugares que extraño más profundamente que lo más hondo del Océano Pacífico cuando estoy lejos. Y es el mar. Pero no cualquier mar, porque mar hay en tantos países del mundo. El Océano Pacífico hay chocando contra las arenas y las rocas de docenas, de decenas, no sé de qué número de países, pero de muchos. Sin embargo, lo que se siente acá, lo que se vive aquí en Chilca, frente al Cerro Yaya o sobre el Cerro Yaya, que no he subido ahora porque está siendo un frío que no se imagina, es algo difícil de explicar. Pero si ustedes son seguidores de mi canal de YouTube y de mi programa de radio, saben de qué estoy hablando. Fenómeno OVNI, fenómeno paranormal, testimonios y también, por supuesto, temas de otro tipo. Espiritualidad, arqueología o simplemente estar relajados y encontrar el mayor de los bienes, la paz interior. Saludos amigos desde Chilca, desde Playa Yaya y que todos estén muy bien. Hoy 6 de octubre de 2024. Un día también muy importante para mí por motivos personales. Gracias.